Vivimos en una sociedad donde más y más se está exigiendo el consumo de proteína. Lo están exigiendo los atletas porque han aprendido o han escuchado de que la proteína ayuda a desarrollar músculo. Entonces, debido a que esto es algo que tiene mucho auge en este momento, vamos a hablar un poquitico de la importancia de la proteína en nuestras vidas y hasta qué grado queremos cuidarnos de la cantidad que estamos consumiendo. Menciono eso porque recientemente tuve el caso de una mamá que pidió mi ayuda porque su hijo de 23, 24 años lo hospitalizaron y el diagnóstico médico fue que había consumido mucha proteína al trabajar en levantar pesas y había agotado sus riñones y por ende lo estaban poniendo en diálisis. Entonces, el exceso de proteína puede afectar nuestros riñones. Y por eso puede afectar muchos otros órganos en el cuerpo en realidad. Pero por eso vamos a hablar de qué podemos hacer cuando la necesitamos porque quizás hacemos un poco más de ejercicio o qué opciones hay en términos de lo que tiene que ver con proteína. Porque una de las opciones que hay en el mercado en este momento es que usted consume la mayoría de las proteínas son de suero, lo que en inglés usted quizás ha escuchado mencionar como whey. Entonces usted va a comprar proteína y por lo general whey es la que usted va a conseguir. O a veces hay de soya. Más y más está habiendo un poco menos de la de soya porque se están dando cuenta que está genéticamente formulada y menos y menos personas la quieren consumir. Yo la evito. Entonces, la proteína que hay en el mercado, las opciones que hay son de whey, de suero, que es animal, que es de producto lácteo. Y también hay de plantas. Entonces, obviamente en Sol solamente vamos a tener de plantas. Y por eso quería hablar de un producto que se llama Sol Complete, que contiene proteína. No es exclusivamente proteína, pero sí la contiene. Por eso no se llama Sol Protein, sino Sol Complete. Y abajito nos dice que es proteína y más. Protein Plus. Tenemos dos clases. Tenemos el Dutch Cocoa y tenemos Natural. La diferencia entre estas dos proteínas es el sabor y es el hecho de que tenemos 19 gramos de proteína en el Dutch Cocoa y tenemos 18 gramos de proteína en el Natural. La otra diferencia es que tenemos 3 gramos de fibra en la de Dutch Cocoa. Tenemos 2 gramos de fibra en esta. 12 carbohidratos aquí, 8 carbohidratos aquí. 130 calorías en la de Dutch Cocoa, 110 calorías en la Natural. Así que usted tiene su opción. Puede alternarla si desea. Pero recuerde que cuando estamos hablando de Sol Complete, no es proteína solamente, pero aquí hay proteína. Tenemos de 18 a 19 gramos en la medida diaria que usted va a usar. Entonces, si usted es una persona que está esforzándose por desarrollar músculo y necesita proteína, esta es ideal. No piense que solamente la de whey, la de suero, le va a ayudar a desarrollar músculos. Hoy mismo estaba leyendo una presentación o un estudio donde por 12 semanas hicieron un estudio entre personas que tomaron la de suero, la de whey, y personas que tomaron la de plantas como esta, pea protein, chícharo amarillo. Y los resultados fueron que el músculo se desarrolló igual en ambos equipos, en ambos grupos de estudio que había. Así que si eso es lo que usted está buscando, una proteína que le ayude a desarrollar músculo, bueno, hágase un favor y evite la carne animal o el producto animal, ya que nuestros cuerpos no digieren eso igual como lo hacen con las plantas. Pero ¿para qué más funcionaría este producto además de proteína? Bueno, Sol Complete y la razón de este nombre es porque tiene dos grupos de ingredientes adicionales. Uno se le llama Soul Stamina Mind and Body Lifting Blend. Así que tenemos algo o un grupo de ingredientes que va a dar atención a la mente y al cuerpo. Lifting, ¿qué quiere decir eso? Con la idea de elevar. ¿Elevar qué? Elevar sus emociones. Entonces si usted es una persona apagada, a veces batalla con las emociones, suben y bajan, más bajas que altas, depresiones, piensa que esta fórmula una de las cosas que le va a dar es ese ánimo nuevamente. La motivación que necesita para querer empezar el día, para querer hacer ejercicio. Va a ayudar con su metabolismo si este está flojo. Piensa en todo lo que puede estar decaído mental y físicamente en su cuerpo. Tenemos un grupo de ingredientes que va a trabajar en eso. Y entre estos ingredientes está la hierba mate. Usted la conoce como un producto que ayuda a elevar, a hacerlo sentir usted con más energía, sin que sea una energía que después lo acelera tanto que usted no puede parar. Yo siempre he dicho que ese producto da energía como la que nosotros a veces quisiéramos embotellar de los niños chiquitos o de los niños que corren todo el día y llegan a la noche y caen y duermen de lo más fácil. Esa clase de energía que usted la tiene cuando la necesita y puede apagarse y dormir después. Además de hierba mate, tiene ese grupo de ingredientes. Tiene el té verde, green tea. Tiene jengibre. Tiene rose hips. Y tiene los tres adaptógenos. Una de las cosas que hace Sol diferente de todas las otras compañías, recuerde, es que cada producto tiene por lo menos un adaptógeno. Este producto Sol Complete, esta bebida, tiene tres adaptógenos. El astrágalo, el útero y la rodiola. Entonces tenemos productos que van a entrar al cuerpo y nos van a ayudar a tener una mejor respuesta al estrés. Eso es lo que es los adaptógenos. Una de las cosas que ocurre cuando estamos estresados es que afecta nuestro estómago. Y por eso hay muchas personas hoy en día que sufren de problemas estomacales. Por eso usted va a la farmacia. Lo que más se vende en la farmacia sin receta médica es los antiácidos y todo lo que tiene que ver con dar atención a problemas digestivos. Porque la preocupación, esa emoción de la preocupación, nosotros lo cargamos en el estómago. Por eso hay tanto diagnóstico de gastritis, de inflamación estomacal y demás. De úlceras, úlceras que si uno las descuida empiezan a sangrar y demás. Por eso hay tanta náusea, vómito, personas que batallan con comí algo y me cayó pesado. Porque hay mucho estrés que afecta el estómago. Este es un producto ideal para eso. Así que por eso es que es tan importante que no lo veamos solamente como proteína. Porque gracias a este grupo de ingredientes que hay aquí, una de las que tienen jengibre, por ejemplo, va a ser un buen, algo que va a ayudar a sanar muy bien el estómago y baja la inflamación que tenemos como resultado del estrés. Lo que más directamente trabaja en eso es el otro grupo de ingredientes que se llama BioSoul Systemic Rejuvenation Blend. Y aquí es donde vamos a tener la cola de caballo, el malvavisco, vamos a tener la papaya, tenemos un probiótico ahí también y tenemos olmo americano, Slippery Elm. Todas esas plantas son bien mucilaginosas, o sea, muy refrescantes para el estómago. Si usted batalla con úlceras, si usted tiene inflamación, si el doctor lo ha diagnosticado con úlceras o gastritis, estos ingredientes son muy ideales, en mi opinión profesional, para que usted pueda usarlas para ayudar a sanar ese estómago. Recuerde que no soy doctora, no trato enfermedades, no receto y mucho menos diagnóstico, pero sí les comparto información que les ayuda a ustedes a tomar decisión en base a lo que van aprendiendo. Entonces, estas plantas de las que hablamos son bien sedantes y tranquilizantes para un estómago que está muy estresado por lo que está pasando. Piensa en niños chiquitos también, cuando ellos batallan mucho el vómito y las náuseas, o los adultos, hay fiebre, no sé qué darle de comer, piensa en hacer un licuado de proteína. Lo puede hacer usted en agua, la cantidad a su gusto, lo puede hacer usted en una de las bebidas de sol, así que en el cinamate, en el excel, en cualquiera de estas. Lo puede también hacer en leche de almendras o leche de coco, ya que este producto no tiene azúcar, no le ponga azúcar, porque el azúcar inflama y queremos lo más que podamos evitar ese tipo de inflamación, comer cosas que no nos inflamen, especialmente cuando ya estamos teniendo un problema digestivo. Piense también en personas que de por sí ya tienen problemas con los riñones y quieren protegerlos de que progrese más la enfermedad. Personas que tienen problemas con los riñones se les limita el consumo de carne, bueno, se les debería de limitar, porque lo que pasa es que los riñones tienen que procesar el ácido úrico de toda la carne animal. Cuando no lo hacen, se queda mucho en las coyunturas y causa inflamación, lo que el doctor diagnostica como artritis. Entonces, piensa en personas con problemas urinarios, con los riñones, personas que se quejan de dolor en las coyunturas, en los músculos, porque es que los riñones no están funcionando como deben y no queremos agregar en esas personas más carne animal. Qué bonito poder darles la opción de que reemplacen una de sus comidas con una bebida de proteína de planta solamente, que va a entrar, va a ser muy relajante, muy desinflamante y nutre a la misma vez. Piensen en personas que tienen desbalances circulatorios, o sea, problemas con su corazón. Este producto tiene ginkgo biloba, que trabaja muy bonito en todos los problemas circulatorios. Entonces, es de uso seguro para esas personas también. Es más, cuando hay problemas circulatorios, una de las primeras cosas que deberíamos de evitar también es la carne animal. Entonces, qué ideal es tratar de ser un poco más vegetariano, comer más plantas, y este producto Soul Complete nos ayuda a hacer precisamente eso. Usted puede usar la medida que viene aquí en el paquete y hacer una medida que usted tiene para 30, para un mes. O usted puede hacer dos medidas y reemplazar una comida. Úselo para control de peso también. Sea que usted quiera subir o bajar de peso. Si usted busca subir de peso, entonces úselo como medias nueves. En Colombia le decimos medias nueves. Como meriendas en medio de sus comidas. Por ejemplo, ya desayuné a las 7, voy a volver a comer a las 12. Como a las 10, 9 y media o 10 me puedo hacer una medida de este producto para tener nutrición adicional que entra al cuerpo y que me ayude a empezar a ganar un poquitico de peso. Y de nuevo, si yo almuerzo a las 12 y vuelvo a comer a las 5 o 6, como a las 2 de la tarde me puedo volver a hacer otra medida de este producto. Si usted se queja o tiene un diagnóstico por su doctor de gastritis o úlceras, piense en este producto también. Con que usted se haga una medida o a veces hasta media de una medida, cuando usted tiene la molestia va a ser muy relajante para usted. Va a entrar y va a relajar el dolor que usted está sintiendo. Así que piense muy bien en eso. Recuerde que tiene papaya, tiene probiótico, tiene muchas cosas que van a ayudar con la digestión. Además, hay personas que a veces pierden calcio en la orina. Y eso ocurre en personas especialmente a medida que entran a la edad avanzada. Y por eso resulta más en osteosporosis. Porque si el calcio se está perdiendo en la orina, ¿qué ocurre? Los huesos no son tan fuertes. Entonces, piense en este producto también porque tiene aminoácidos. Y uno de los aminoácidos que trabaja a que retengamos ese calcio y que no lo perdamos al orinar es la lisina. Entonces, hay muchas cosas en este producto que van a servir para una gama de desequilibrios en el cuerpo. Así que, al usted tomar las cuatro bebidas de Sol, el Excel, el Cinamate, el Renu y el Sol Vital, en confianza agregue este producto. O si usted, como muchos de nosotros, está tomando el paquete Balance Inicial, que contiene ocho productos, y que hablamos mucho de este en otros videos, siéntase libre de agregar esta bebida también como algo adicional que le va a ayudar a fortalecer los huesos, a arreglar su sistema digestivo. Y piense en él cuando usted se enfrenta al flu o a niños que están vomitando y que usted no sabe qué darles y se les van a deshidratar. Piense en mezclarlo para, en poquita agua o en el Sol Vital mismo, para que les ayude a dar los electrolitos que necesitan y que los van a recibir del Sol Vital, los minerales que un niño así está perdiendo o un adulto, y para que de una vez tengan nutrición. Piense en este producto para personas vegetarianas también, que están buscando cómo reemplazar y dejar la carne animal por X razón, por lo que estén trabajando en mejorar su alimentación. Así que yo espero que consideren Sol Complete y que recuerden de que no es simplemente proteína, tiene una cantidad de otros beneficios. Que lo disfruten.